Bueno, como todo el mundo está contando cómo es su día, pues yo también lo voy a hacer. No es porque sea copiona, sino porque yo también quiero. Entonces ahora les voy a contar cómo es un domingo en campamento. Versión rápida y actuada. Lo primero que hago es me levanto, porque si no, ¿cómo inicia mi día? ¡Hello! Entonces yo manejo así, peinada. Después de que me levanto, pues tiendo mi cama, ¿no? Porque uno tiene que ser ordenado. Ya está. ¿Vieron qué rápido? Ya, listo. ¡Tarán! ¡Cama tendida! Después de eso, me pongo mis sandalias, porque es domingo de sandalias. Y salgo a mirar a ver si no se ha acabado el mundo. Entonces asumo mi cabeza. Y digo, todo está ok. No hay nadie. Seguro todos se la pegaron anoche. Nada, es ir a que no se puede tomar. Entonces, jalo mi ladrillón, tapa puerta, para que mi cuarto esté entre abierto y cerrado. Y lo coloco estratégicamente para que la puerta... ¡Tarán! Y en la parte de atrás, tengo mi ladrillo y mi pieza, para que la puerta no se abra mucho. Listo. ¿Qué tal eso? No estoy en la NASA porque ya, ¿no? Esa caja la tengo que botar. Entonces, después de eso, agarro, vengo y me dirijo a mi zona de cocinación. O sea, mi cocina de una hornillape. Y llevo agüita para hacer el café. Y como ya estoy haciendo este video a las 11 y 12 de la mañana, pues les presento que voy a desayunar. Porque yo he debido ser cocinera. ¡Tarán! Miren, esta bellezuchi me hice unos panqueques con una gulupita. Son panqueques de café y cocoa. ¡Tarán! Así que ese va a ser mi desayuno-almuerzo. Entonces ya mi cafecito pasado está esperando aquí. Y sigo esperando a que hierva el agua. Yo, jo, me muero de hambre. Voy a partir mi panquecuchi de avena. Ojo, son panqueques de avena. Aquí estamos recontra light. Y me lo voy a comer. Miren, miren esta ricura. Miren esta delicia. ¡Qué rico cocino por mi madre! Bueno, también les hice panqueques a los chicos de cocina y les escribí. Pero como nadie me responde, creo que me lo voy a comer más tarde. Entonces después de comer mi panqueque y tomar mi café. Hago mi cama así. Así. Me meto, me meto. Jalo mi computadora para acá. Con la tele encendida. Me hago la que trabajo, pero en realidad no. Vuelvo a poner la computadora aquí. Y me vuelvo a echar a dormir. ¡Wiii! ¿Qué pensaban? ¿Que iba a ser algo productivo? No. Para cerrar este video debo decirte que yo soy como Shakira. No me baño los domingos. Se tenía que decir y se dijo adiós.